¿Qué significa soñar con bautizo? Soñar con el bautismo, significa que queremos seguir un camino, pero nos encontramos obstáculos, que nos lo impiden. Queremos seguir ese camino pero no hallamos la forma de saltear los obstáculos, que se nos interponen. Nos encontramos desilusionados, por las dificultades que emprendemos. Soñar con el bautizo de un bebé, representa renovación, una nueva actitud hacia la vida o hacia otras personas. Al sumergirse y salir del agua, deja su ser negativo, atrás y empieza una nueva vida. A nivel espiritual, un sueño con un bautizo, quiere decir que experimenta una fe renovada en Dios, y se acerca a un estado de realización espiritual. Cuando en nuestros sueños nos encontramos presenciando el bautismo de una persona vinculada a nosotros, augura una purificación en el nivel de relación que tengamos con ella, algo que nos acercará mucho más y en casa de una pareja, es indicio del compartir tal vez toda una vida. Sentir que nos bautizan en un sueño, representa la necesidad interior de purificarnos, ya que tal vez hemos cometido alguna falta entrañable hacia otro u otros, y necesitamos reivindicarnos, a nosotros mismos, aceptando a través del bautizo, la limpieza de nuestra alma. Si en nuestro propio sueño, vemos el bautizo de otra persona con la que tenemos algún tipo de unión, podemos interpretarlo como una purificación de la relación que mantenemos. Esto es señal de un mayor acercamiento entre los dos, llegando incluso, si soñamos con nuestra pareja, a significar una unión que durará para siempre. Si nos vemos en el sueño a nosotros mismos bautizándonos en otra religión que no es la nuestra lo más probable, es que estemos pasando por un momento de nuestra vida, en que tenemos una crisis de identidad que afecta directamente a nuestras creencias. Suelen darse mucho este tipo de sueños, después de situaciones traumáticas, como la pérdida de un ser querido, que nos pueden hacer dudar de cosas en las que con anterioridad, teníamos mucha fe.